La ciudad de Raleigh tiene 8800 votantes registrados. Hay dos candidatos para el Consejo Municipal en una próxima elección, Brown y Felice. El día antes de las elecciones, una encuesta telefónica de 600 seleccionados al azar. Los votantes registrados fueron conducidos. 331 dijeron que votarían por Brown, 251 dijeron que votarían por Felice, y 18 estaban indecisos. Se nos pide que proporcionemos la estadística de muestra para la proporción de votantes encuestados. ¿Quién dijo que votarían por Brown? Tenga en cuenta que la proporción debe ser una fracción o decimal, pero no un porcentaje. Entonces, de los 600 votantes registrados seleccionados al azar, 331 dijeron que votarían por Brown. Y por lo tanto, la proporción de votantes encuestados que dijeron que votarían por Brown sería 331 de cada 600. Lo que nos da la fracción 331 sobre 600. Esta fracción no se simplifica, por lo que podemos dejarla de esta forma. Si hacernos clic en Vista Previa, podemos ver la fracción expresada como decimal. Luego, esta muestra de estadística sugiere que podríamos esperar cuántos de los 8800 votantes deberían votar por Brown. Entonces, hay varias formas de resolver este problema. Una forma sería plantear la pregunta, ¿qué es 331, seis centésima del total de votantes registrados, que es 8800? De multiplicar los medios. Entonces para encontrar esta fracción de 8800, tendríamos 331 sobre 600 veces 8800. Busquemos este producto en la calculadora, y también responderemos a esta pregunta de una manera diferente. Pongamos nuestra fracción de 331 sobre 600 entre paréntesis, y luego tenemos veces 8800. Ahora vamos a redondear al votante más cercano, o al número entero más cercano, así que redondearemos esto a 4855 votantes, pero observe como llega a aproximadamente 4854, punto 6, 7. Pero nuevamente por nuestra respuesta, porque estamos hablando de votantes, redondearemos al número entero más cercano, que sería 4855. También configuremos esto de una manera diferente usando una proporción. Dejemos que X sea igual al número de votantes registrados que se espera que voten por Brown, y ahora configuremos esto como una proporción. Usando nuestra estadística de muestra, sabemos que 331 votantes de 600 votarán por Brown, y esto debería ser igual al número de votantes registrados que esperaban votar por Brown, que sería X, del número total de votantes, que es de 8800. Y ahora que tenemos una proporción, podemos cruzar, multiplicar y resolver para X, es decir, 600 veces X debe ser igual a 331 veces 8800. Así que de nuevo 600X, debe ser igual a 331 veces 8800. Y ahora para resolver por X dividimos ambos lados entre 600. Entonces tendremos X es aproximadamente igual a este cociente aquí, lo que debería darnos la misma respuesta. Entonces 2.912.800 divididos entre 600, observe como nos da el mismo resultado de aproximadamente 4.854, punto 6, 7. Lo que, por supuesto, se redondea al número entero más cercano o al votante más cercano nos da el mismo resultado. Así que aquí hay dos métodos para determinar cuántos de los votantes registrados esperaríamos votar por Brown, espero que hayas encontrado esto útil.